El movimiento es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y hombres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités de Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65.000 secciones electorales del país. Asimismo, estamos llamando a los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre, consciente, se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo a cinco ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Gracias. 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 Gracias.